Continuando con la temática de los grandes maestros del Consejo Mundial de Lucha Libre, aquí tenemos a un grande corto de estatura, grande en talento, es un luchador que lo disfrutamos cada vez que lo vemos en el Rin Sagrado de la Arena México y también sus alumnos de Buena Fuente sabemos que disfrutan tener clases con virus, aunque muy exigente, pero eso sí, un gran forjador de gran talento, de grandes estrellas en el Consejo Mundial, virus, bienvenido. Bueno, muchas gracias y te agradezco todo lo que dices de mí y los alumnos que han dicho muchas cosas de mí, buenas o malas, bueno, creo que eso es lo que hace a uno, bueno o malo, pero al fin y al cabo estamos dando aquí las clases y siendo maestros, duros, buenos, malos, pero bueno. El camino fue muy largo, virus, para llegar ya con esa etiqueta de maestro, para esta etiqueta de gran luchador, muchos años de carrera, poca gente sabe cómo fueron los inicios de virus allá en ese circuito de la Arena Patlaco, Xochimilco, Puente Negro, ese circuito de Raúl Reyes, platícanos un poquito cómo fue, inclusive antes de que llegaras ahí con don Raúl Reyes. De hecho, ya cuando yo llegué a esas arenas, yo ya tenía una trayectoria muy aparte, andar allá por una arena que se llamaba La Acción, allá por la arena Chiconautla, en arenitas chiquitas, a pueblitos donde íbamos y te daban un refresco, te daban un trofeo en lugar de pagarte, andar viajando en camiones, no de línea, a donde llevaban el ring, ahí te montaban a ti, ahí íbamos todos, o sea, es un sufrimiento, pero creo que uno estaba en mente con lo que uno quería, ¿no? Uno sabía que era difícil, pero sabía que uno tenía que llegar y iba a cambiar todo. ¿Cómo nace virus ese gusto por ser luchador? ¿Cómo descubres tu vocación? Pues, nada más de, como te podría decir, yo la verdad yo no quería, yo nada más fui a acompañar a un amigo a entrenar y como no había nadie, me metí a entrenar con él. Después hicieron un ring ahí por donde trabajaban mi primo y mi hermano y ahí iba un señor a dar clases, yo de hecho yo fui, pero la primera vez nada más fui a ver. Yo no pensaba subirme a luchar y esa vez que yo vi, me gustó el entrenamiento y la próxima vez que volví a ir, ya llevé mis cosas y ya de ahí casi estamos a 29 años. 29 años ya próximos a cumplirse. Poca gente sabe también que el pequeño gigante maestro virus tuvo una etapa como enmascarado, platícanos de esa etapa. Pues, más que todo a mí me daba pena, ¿no? Cuando a mí me ofrecieron subir a trabajar, que fue en muy corto tiempo, la verdad, no sé, yo tenía las aptitudes, yo asimilaba todo muy rápido. Y a mí se me ofrecieron muy rápido subir a trabajar, pero la verdad, a mí me daba pena, entonces yo dije, no, yo me pongo máscara. Y fue así como buscamos un nombre y de hecho el primer nombre, así como subí, fue Astro Boy. Astro Boy. Astro Boy, ya después me di cuenta en la revista que había un Astro Boy, ya de ahí yo agarré el de Bird Boy y ya fue con el que estuve trabajando durante casi siete años, siete años trabajando en forma libre en empresas ya un poquito más fuertes que lo complementaba la empresa mexicana Lucha Libre, pero yo todavía era por fuera, ¿no? Yo iba en la primera o segunda, lo complementaba el Consejo Mundial y estuve siete años casi así hasta que perdí la máscara como Virgo hoy. En esos inicios, en algún momento pensaste, Virus, que llegaras ya a ser un maestro de la bien llamada serie estable. No, todavía ni lo asimilo así, la verdad creo que es algo muy bonito para mí, pero inesperado, pero creo que es por el esfuerzo, por las ganas que uno ha creado, por las ganas que uno le ha echado y la seriedad más que todo, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha llevado a este punto y, bueno, lo agarro un poco en serio, pero no dejo de descuidar mi trabajo como profesional, como luchador profesional. Como todo un profesional, así siempre ha sido la bandera de presentación de Virus. Miguel, te escuchamos. Así es, hay muchas preguntas para este pequeño maestro y le dicen, ¿qué tipo de conocimientos le transmites a tus alumnos o cuál es tu estilo de enseñanza en la lucha libre? Bueno, los conocimientos son los que deben de ser, hay muchos alumnos que vienen y pueden estar brincando y volando y haciendo cosas, pero creo que eso no te debe de llenar el ojo. Creo que lo primordial y uno que es un luchador que ha empezado desde abajo y creo que no nomás yo, creo que todos lo pueden compartir conmigo, es desde el inicio, es desde caminar, rodar y son muchos ejercicios muy importantes antes, mucho antes de llegar a empezar a brincar y hacer un vuelo de tornillo, de lo que, de lo como le llamen ahora. Creo que ante todo eso hay muchas cosas muy importantes, como lo que es hacer puentes, hacer cuello, hacer pierna, hacer flexibilidades, hacer tantas y tantas cosas que hay en la lucha libre antes de llegar a forjarse como luchador. Le reconocen que es verdaderamente un maestro en las llaves y las contrallaves, pero también le dicen que en busca de un ídolo se veía cuando le enseñaba mañas a Vangelis, si realmente también eso es válido para un maestro. Bueno, mira, ya en la lucha profesional ya cambia, cambia todo, porque ahí ya sí ya tienes que ser un poquito de mañoso, como rudo, tú como luchador rudo, tú debes de buscar un poquito, meter un poco de mañas, de que no se dé cuenta del referee de algo malo que estás haciendo, eso es válido, mientras el referee no se dé cuenta que tú estás haciendo trampa, eso es muy válido. Y es donde un luchador rudo se caracteriza porque está centrado en lo que está haciendo, porque él sabe lo que está trabajando y él sabe lo que está escondiendo. Y lo importante, al fin y al cabo, es ganar. Tenemos tres preguntas más, ¿no? Así es, le dicen muchos comentarios, le dicen precisamente que merece sitios estelares, y la primera pregunta es si se siente un escalón para los jóvenes. Me siento un escalón para los jóvenes, pues no, no, no tanto como escalón, no tanto como escalón, pero yo creo que el escalón es para ellos, ¿no? Yo tengo un lugar, sea medio quizás, pero ellos son los que tienen que brincar el escalón, y no sé, no sé, no sé, no sé cómo decírtelo, pero creo que ha habido muchos compañeros que vienen de abajo, van subiendo, muchos se quedan, y muchos que han logrado enfrentarme y ganarme y demostrar que tienen cualidades, que tienen recursos, creo que han llegado y están en un buen lugar. ¿Qué más, Miguel? Así es, la segunda pregunta dice, ¿qué fue para ti perder el campeonato ante una estrella tan joven como Dragon Lee y qué piensas de él? Bueno, para mí fue una lucha más, ¿no? Sí me dolió haber perdido el campeonato porque es difícil, ¿no? Uno es el campeón, duré más de tres años con el campeonato, me dolió, ¿cómo no? Pero al ver a esta persona que la verdad es muy joven, sí es muy joven, es muy fuerte, es muy duro, creo que yo cometí el error de entrar en su lucha de él, no llevarlo a mi lucha, pero no se le pierden a él nada, sus cualidades, su manera de trabajar, su ímpetu que él trae, y creo que él tiene para mucho, siempre y cuando modifique muchas cosas, pero no, 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 creo que no hay problema, se perdió una lucha, tuve tres años, no importa, se perdió la lucha, pero ahora no es excusa, ¿no? Pero a mí me gustaría ahorita un campeonato ya welter, ya. Miguel, la última pregunta. La última dice, siendo un maestro reconocido y con larga trayectoria, ¿a quién de los jóvenes les gustaría enfrentar en un duelo de apuestas? Bueno, eso a mí creo que a mí no me correspondería, ¿no? Creo que a ellos les correspondería más porque ellos son los que me quieren enfrentar a mí. Yo prefiero enfrentarme al señor Negro Casas, a Último Guerrero, a Mephisto, al Volador, a los Sky, ¿qué? Sky Team. Ah, yo pensé que era la otra. No, 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 Sky Team. Ah, Sky Team. A todos ellos, porque la verdad creo que yo me inicié con ellos y yo no desconozco a ninguno de ellos. Yo sé cómo trabajan, yo sé cómo son, creo yo que no demerito en nada de eso. Y la verdad, yo prefiero enfrentar a ellos que enfrentar a los nuevos. Pero bueno, mejor pregúntenle a los nuevos quién quiere enfrentar a Virus. Si existiera un túnel del tiempo, una máquina del tiempo, Virus, ¿con quién te gustaría enfrentarte de esas grandes leyendas, de esos grandes maestros, en un mano a mano aquí en el Rin Sagrado de la Arena México? Mira, creo que, creo que tuve la fortuna, creo que tuve la fortuna y no quisiera entrar a ese túnel del tiempo. Porque tuve la fortuna de haber trabajado, de haber enfrentado al señor Rodolfo Ruiz. Con Rodolfo Ruiz. Al señor Rodolfo Ruiz, en luchas, no recuerdo si fue en mano a mano. Y son esas luchas de las que disfrutas, aunque pierdas no importa, pero las disfrutas, aprendes y te dejan mucho, 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 mucho en qué pensar. Y creo que es en parte lo que te ha dado a motivarte a seguir adelante, a estar siempre constante con todos. Creo que mis compañeros estrellas los respeto, a muchos de antaño también los respeto, pero yo creo que el señor Rodolfo Ruiz ha sido uno de los mejores luchadores. Y, bueno, creo que le aprendí poquito, pero me sirvió bastante. Don Rodolfo Ruiz, uno de los mejores pesos ligeros en la historia, en la década de los 70s, en los 60s, 70s, junto con Estrella Blanca, junto con Tauro. De hecho, perdón, de hecho creo que él tuvo el campeonato. Así es. El que yo tuve. Así es. El Nacional Ligero. El Nacional Ligero. Una parte importante de nuestra historia. Miguel, creo que tenemos todavía algo en el tintero, ¿no? Así es, muchas preguntas que han llegado para nuestro invitado. La última que vamos a hacer es, dice, ya terminó la rivalidad con Demus. Nos gustaría volver a ver ese encuentro y si alguna vez ha perdido a la cabellera. Demus. ¿Quién es Demus? Ah, pues eso es lo que pregunta. No te metas en aprentos. ¿Quién es Demus, Miguel? ¿Quién es Demus, no? Pequeño Estrella. Ah, Pequeño Estrella. Bueno, yo conozco al Pequeño Olímpico, al Pequeño Pierrot, no sé, Demus, no sé quién sea. Pero... ¿Qué si has perdido a la cabellera? ¿He perdido a la cabellera? Muy, sí, la perdí. La verdad, sí la perdí una vez hace como... Hace como 25 años, perdí la cabellera una vez en Morelia. Pero de ahí en fuera... Y aquí en el Consejo tengo como 23 años trabajando aquí y nunca he perdido a la cabellera. He tenido la fortuna de pelar a Cato Kung Lee, al brazo de plata, al brazo de oro, Super Crazy, a Mascarita Mágica, no sé, muchos. Pero no conozco hasta ahorita, más o menos unos 23 años no conozco la derrota de perder mi cabellera. ¿Virus, los días de clase, los horarios, el sitio? Aquí en la Arena México doy clases a las 10 y media de la mañana, martes y jueves. ¿Martes y jueves solamente? Sí. ¿Ya en la Arena Coliseo ya no das clase? No, ya no, ya me pasaron para acá. Estoy aquí en la Arena México, martes y jueves, 10.30 de la mañana. Pero, la verdad... Ahí están las palabras, señoras y señores, de un gran maestro, el pequeño gigante Maestro Virus, que ya va siendo hora de que esas mil y un llaves que tienes, hay que ponerles nombre ya, ¿no? Patentarlas. Ya les han puesto, ya no hay necesidad. Ahí está, señoras y señores, la presencia de este grande de los cuadriláteros. Un deleite narrarlo, un deleite verlo en acción, porque siempre te sorprende en algo. Y bueno, él dice que es muy difícil como maestro, lo único que tiene es mucha disciplina, mucho amor a este deporte espectáculo, es forjador de talento nuevo también. Pule ya a los profesionales con esa mano mágica que tiene este hombre, el Eterno Virus. Gracias, Virus, como siempre. Gracias a ti por invitarme. Y a seguirnos deleitando con esa clase luchística, con el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos al segundo bloque informativo de nuestros compañeros de prensa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto es CMLL, informa la voz oficial del Consejo Mundial. Gracias.